Hola, buenas a todos, hoy voy a conseguir, voy a dominar la última cima que me falta en la historia del SSX, esto es la primera vez que lo hago, así que todos los vídeos van a ser nuevos para mi, o todo lo que pase, así que me voy a callar un poco. ¡Suscríbete al canal! Bueno, por lo visto, aquí voy a desbloquear a Tai, que es lo único que me falta, y además la cosa que tiene esta montaña por lo visto es que hay niebla a montón. Pero bueno, Tai imagino que vendrá equipado con lo que me haga falta, a ver si hay alguna tabla o algo que me venda que sea bueno. Bueno, porque esto voy a superar ya la historia, los trajes no sé ni para lo que los he mirado. Mira, este es mejor que lo que tengo, esto también, este es el mejor yo creo. Vale, pues voy a ver, porque ahora me tengo que enfrentar a Tai, y es en Tricks. Bulldog. Me suena mucho ese nombre. Creo que esta misión era la que estaba en la beta, o sea, en la demo de hacer Tricks, así que no debería dárseme demasiado mal, creo. Bueno, voy a pasar los vídeos porque voy a intentar hacerlo. Sí, este me suena. Este mapa me suena bastante, así que yo creo que va a ser el mismo. Ah, no, 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 lo que recuerdo de ese mapa es que tirarse, si quieres hacer Tricks, tirarse por la parte de esa helada era una mierda porque no había casi saltos. Fíjate que lleva 741.000, y yo voy y me lo creo, lleva ya esos puntos, ¿sabes? Las comms siempre te hacen lo mismo. Consiguen puntos de una forma super rara, o sea, van por el tiempo pero en realidad por lo que están haciendo, porque vamos, nadie se cree que lleve un millón ahí porque sí. Ah, me he metido al hielo pero no pasa nada, si consigo salir de... bueno, por aquí mismo, me da igual. Pero es que hay que salir de... ah, no he podido hacer el truco, el bueno. Es que la parte del hielo es una mierda. Ah, a ver, bien, me ha dado Tricky. Ah, la he pasado por encima del avión. A ver, a ver, a ver, me acuerdo aquí que... Tengo que intentar hacer aquí alguna gilipollez para conservar el Tricky hasta las tuberías. Porque como... Oh, bien. Pues es que aquí es una cantidad de puntos que te puedes llevar, que como no llegues con el Tricky que se va hasta enseguida, pues lo estás desperdiciando. Pues fíjate, toda esta puntuación que me ha hecho ahora, es que no, no hubiera hecho ni la mitad. No, 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 es que haces, pero ¿por qué te metes por ahí? Vamos... A ver, normalmente me meto por la derecha, así que voy a ir por aquí, nada más que porque... Porque ya el impulso, la caída me ha llevado por aquí. Hay que improvisar. Pero bueno, yo creo que a puntos ya le voy a ganar, ¿no? Normalmente los desafíos estos primeros, los de desbloquear al personaje como que son más fáciles para... Bueno, pues para que puedas desbloquear al personaje. Además, que lo de hacer tricks ya lo tengo dominadísimo. ¡Uah! No sé que me tira los árboles, claro. Pero recuerdo que esta misión era bastante absurda, o sea, te pedían un montón de... Luego más adelante, o no sé si en la demo... Que luego es que estoy haciendo el modo historia, el modo historia es más fácil. Luego el modo misiones, o el modo exploración, que se llama en realidad... ¡Venga ya! ¡Qué guarrada! Bueno, 12 millones me he hecho, no pasa nada. 12 y medio. Luego lo de conseguirse las medallas de oro, en realidad es una puñetera putada. Te piden exageraciones y es muy, muy, muy jodido. Has ganado un trofeo, o sea, desbloquear a todos los del equipo. Bueno, pues un trofeo más. Al Tai este, como le llaman. A ver la historia suya. A trabajar. Nada. Está hablando de lo que está haciendo. Estoy perdiendo velocidad, no sé qué, bien. Lo espacio en los... Nada, este no te cuenta nada. ¡Ups! Así, acaba destrozada encima de los cámaras. Me encanta mi trabajo. Pues nada. A ver, ¿cuál es la siguiente que me dan? Zombies con jetpack. ¿Qué clase de nombre es ese? Bueno, esta mision es de práctica que puedo... Mientras termine tercero no está mal. Las tablas son una mierda. El equipo me dirán lo que hace. Las gafas emisoras, te pueden ver cuando las condiciones son adversas. Alcance, lo lejos que puedes ver. La intensidad, lo brillantes que son las gafas emisoras. La adacción de la batería, vale. O sea, que pierde batería también. Es como la luz esta que tiene batería. Bueno, voy a ponerme las recomendadas, las que ya están compras. Y voy a probar a este personaje. Que en realidad los personajes entre sí no se diferencian en nada. Las tablas es lo que te dan las estadísticas. Y lo único que tienen distinto es el ataque especial, iba a decir. El movimiento especial característico este. Cuando tienes el super trick y le das a los dos gatillos más uno de los botones. Y bueno, a ver si... A ver, porque estos mapas no los he jugado. Así que a partir de aquí va a ser todo nuevo. Vale, mira, ya están haciendo las gafas. Dios, que bizarro es todo. Ah, venga ya, no, 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 no. Me ponen aquí un grid. ¿Quieres grindar? Bueno, no, no ha querido grindar. Bueno, ya empezamos bien. Bueno, es carrera. Tampoco importan todos los trucos. Lo importante es no perder el tiempo, como acabo de hacer ahí antes. La verdad es que oscuro está. Sin las gafas estas a lo mejor no se vería bien. Ah, venga ya, tío. Es que estos saltos hacia el vacío. Que no sé dónde tienes que tirar. ¿Qué hago, macho? Me lo tengo que inventar, que tenía que ir por ahí. Que es la primera vez que juego a este... No, no he repetido el trick. Lo que pasa es que tú no me lo has pillado bien, cabrón. Vale, no, había que seguir grindando. No he hecho nada, mira. Sigue grindando, cabrón. Joder. Ya a este ritmo ya tendría que reiniciar la carrera, yo creo. Pero bueno, no sé. Quedan 1800 metros restantes. A lo mejor puedo recuperar. A no ser, claro, que pase esto. Mira, voy a reiniciar. Es que ya le he cagado mucho. Es que es lo malo, que la primera vez que juegas a los mapas, pues vas perdido, vas... Porque las gafas estas tampoco es que ayuden demasiado a saber por dónde tengo que ir en realidad. Imagino que cuando salga la niebla, pues me ayudará. Pero mientras tanto... Vale, tengo... Uh, vale. A ver, este es el salto, hijoputa, que antes me la lió. Uh, madre mía. Las caídas esas. Creo que aquí tenía que seguir grindando, ¿no? Sí. Vale, ya tengo el tricky bueno. No, la piedra, la piedra. Uy. No me jodas, madre mía. Es que con el turbo a veces se desfasa un montón. Vamos a hacer su salto especial. Ah. No, Dios, que descontrol. A ver, el caso es que es una carrera y voy todo el rato último. Venga ya, tío. ¿Qué mierda es esta? O sea, hay camino que te tira directamente hacia abajo. A ver, luchemos contra la gravedad. Así, porque sí. Nada, voy a perder el tricky ya. Pero es que no les pillo, macho. Y tengo que llegar tercero, por lo menos. Esto ya es vergonzoso. A ver, venga, aquí hay un buen salto. A lo mejor puedo sacar algo de turbo. Se me ha ido para el lado. Es que se me ha ido para el lado al principio. Entonces ya el salto lo cojo mal. Tío, no voy a terminar ni de coña. O sea. Pero es que mira qué parona ahí. No, no voy a saltar. Ah, venga ya, tío. Nada. Ya es imposible. Ya es que aunque consiga hacer el salto bien, me sacan demasiada ventaja. Porque mientras yo rebobino, ellos no. Es la trama que tiene esto de rebobinar. Que para los tricks te vale. Aunque te quitan algo de puntuación. Pero. Es que vas jodidísimo. No sé si voy a poder superar esta movida, macho. Este ritmo. Y en realidad no es tan difícil. Pero es que claro, no me lo sé. ¿Cómo coño voy a saber yo? Algunos de los. De los saltos que meten. Que me tiran al barranco. O sea. Ah, puede ser el grindado eso. Vale, tengo tricky. Esto ya es buena señal. No, me acabo de acordar que este salto. No llego ni de coña. Me acabo de acordar que es el salto este mortal. Que no. Que me tiran al barranco no sé que vaya hacia la derecha más. Aunque ahora he leído demasiado. Es que a veces es difícil controlar los saltos hacia donde quieres ir. A ver. Dame tricky. Dame tricky. Uy. Eh, vale. Grinda esto. Madre mía. Madre mía. ¿Te lo puedes creer? ¿Te lo puedes creer? Porque yo no me lo puedo creer. Me lo están haciendo todas las veces. Estoy cogiendo todos los saltos mal. Vale, ni siquiera voy a conseguir el super tricky. A no ser que grinde justo. Vale. Bien. Velocidad. Creo que esto no ha sido una buena idea. Míralo. Hostia, pensaba yo que se me iba a dar algo mejor. Por lo menos podría pasármela rápido. Pues estoy en la segunda partida y estoy haciendo esto. No, no tengo esperanza. No, no tengo esperanza. Uf, que folla he tenido. Uf, que folla he tenido. Intentaré ir toda la derecha que pueda. Vale. Digo, creo que ya estoy a salvo Pero no te creas, he estado a punto de matarme Y ahora también derecha Eso no es tu derecha, cabrón Llega, menos mal Vale, ahora se me está dando mejor Aunque no sé para qué hablo Vale, no, aquí hay pista Voy a perder el Triki, pero me da lo mismo A ver, aquí creo que también es a la derecha De todos estos saltos los voy a tomar a la derecha Porque la izquierda me van a llevar al barranco Uff, no, no, no A ver, voy a rebobinar Es que menuda caída Más de mierda Joder Quiero llegar tercero, por lo menos No pido tanto Quedan 1200, aún queda montaña A ver, grinda esto Oh, que bien grinda, campeón A ver si podemos subir un poco Buah A ver, tengo que grindar esto obligado Entonces Bien Grinda, grinda Ay Podría haber Recuperado bastante Con la velocidad que me hubiera dado a grindar Ya estoy aquí sin Sin Triki, sin nada Sin turbo siquiera Tengo que hacer aquí Ah, que, que, que No, no va a grindar Vale, esta parte Es de otra partida Esta parte Lo único que la ha metido Niebla A ver, la meta está cerca Tengo que intentar recortar como pueda No me había dado cuenta que tenía Triki Es que puedo abusar del turbo Por el amor de Dios Han llegado ya dos Y el último está ahí No, corras No, acaba de llegar Qué fracaso No vale llegar cuarto, ¿verdad? Tío, qué putada de cima Inténtalo otra vez Nada, no puedo Esta es muy jodida Nada, esta misión Esta misión se me da muy mal Pero muy, muy mal A ver Nada, yo de aquí no me voy Hasta que no supere Este puñetero pico Y aquí siempre Me tira hacia la pared, macho Por mucho que intento yo ir para el otro lado Au No te caigas, hombre Que acabamos de empezar Sal No Ya ni salta, ¿sabes? O sea, ya ni Ya se tira al barranco el solo Ya ha perdido La esperanza Mira, si esto no es difícil Bien Ahí, así con Triki Bueno, sí No Eso sí que es lo que no tenías que hacer Cabrón A ver Ves algún sitio Pero no No te suicides Madre mía Es que aquí llego Llego siempre a duras penas Eh Se ha matado Porque sí Se ha hostiado el solo Pero es que mira la ventaja Que me sacan Rebobina una vez Nada más A ver, por aquí se ha tirado alguien Así que ¿Qué? ¿Cómo coño ha hecho ese salto? Digo, por aquí se ha tirado alguien Voy a ir yo también Porque seguramente aterrice En pista, ¿no? Pero ya me ha condenado El cabrón ese Que iba delante mío O sea, ahí pistolas de luz Ahí se ha tirado alguien Y ha llegado Es imposible hacer ese salto O a no ser que tenga una tabla Súper buena Que le da Un montón de velocidad Y de salto Es que no No tiene ningún sentido Esta partida Me están reventando A ver, salta para allá Muy bien Que es que son unos segundos perdidos Que recupero Vale, a ver Vamos Nada, me paso siempre Para un lado o para el otro Por lo menos no me hosteo esta vez Se me olvida siempre también Cuando grindo Pulsar el R2 también Para hacer turbo Pues claro, puedo grindar más rápido A dónde voy Al barranco seguro Míralo Qué bien No ponemos los saltos Para confundir Casi, cabrones Que haya diseñado esta partida Se habrá quedado gusto Ah, botón equivocado Quiero grindar esto Que más o menos me ha ido bien A ver Aquí ha saltado alguien Vale También podría haber Uy va Podría haber ido también Por aquí Para asegurar No tener que saltar tanto Vale Tengo tricky de nuevo Grinda esto Vale, vale Ya he llegado a la zona Más o menos segura Y tengo turbo Esta vez me lo podré hacer Es que aquí antes caerme Ha sido lo que más me ha reventado A ver Yo voy a intentar ir Por la zona más de grindar Porque siempre es lo que más Me funciona a mí Ah, por aquí ha saltado Alguien que lo he visto Bien Eh, voy tercero No lo puedo creer No voy perdiendo Como un tristísimo Cuidado con el árbol Voy 15 segundos Para atrás de más Pero es que aquí Mi rival no es el primero Es el tercero Porque Ah, venga No hay huevos De hacerlo mejor De lo que De lo que lo estoy haciendo Las carreras tampoco son lo mío Soy más de trucos Ni siquiera me han dado tricky aquí No No vuelvas hacia atrás Me vas a joder Mira, por ahí va Alex Desgraciado Ven aquí Vuelve Estoy aquí Estoy malgastando turbo Pero es que si no Es que no lo pillo Ah No No me has hecho eso Eh, está yendo para atrás Espérate Que ha cambiado yo para atrás Vamos Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, vale Va detrás mío Va detrás mío Menos mal Joder No me lo puedo creer Lo que me ha costado La puñetera partida Tío No, no, no Tiene sentido A ver si me dan una de tricks Por lo menos Que no haga tanto el ridículo Me está costando esto Más de lo que pensaba Las otras partidas No me han costado tanto como esta Salvo una de supervivencia Que me costó un montón A ver si me venden Alguna tabla buena Esta pierde en tricks Pero es que en lo demás Gana bastante Sobre todo No, solo en turbo Nada Voy a seguir con la tabla normal A ver si luego me venden alguna mejor Porque hasta que no pillo una mejor Buah, madre mía Que estrés La puñetera partida Con lo fácil que me han salido Todo el resto Ya te digo Que claro Esas no se han visto Porque no están grabadas Porque ya Me lo pasé yo solo Pero dije Bueno, voy a grabar un poco de esto A ver A ver que sale Y justo es que Me ponenme a grabar Y no Bueno, esto es de trucos Pero ya han 180.000 puntos No te lo crees ni tú Esta parece fácil Esta partida parece Más fácil Se ha tortado un poco Como el culo Pero no pasa nada Vale, ya tengo tricky No Estúpidas rocas ¿Quién la habrá puesto ahí? Bien, 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 bien Ahora ya está Ya está, ya está Si es que ya está Y ahora aquí hago el salto especial Voy a hacerlo si muero Para que se vea qué hace ¿Sabes? Eso no lo haces tú Ah, qué cabrón Corre, 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 corre Aprovecha Bien, bien, bien El trick es que hay que Aferrarse a él Todo lo que se pueda Porque se gasta enseguida Tienes que hacer muchos trucos En el momento que hay Un espacio Entre el truco y el truco Se lía Venga Ole, ahí Y ahora al revés Creo que voy a Directo a un pico Vale, no Ahora mismo voy perdiendo Pero en cuanto En cuanto termine el combo Porque cuando terminan los combos Te dan Te dan más puntuación Les voy a alcanzar seguro O sea Es que no 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 me cabe duda Ya voy tercero Ay Lo sabía Pero bueno, fíjate Ahora depende tengo 8 millones No Piedra Bueno, ponemos aquí El tiempo No importa Vamos a seguir No, menuda Caidaca Y aquí viene otra Bien Nada, estos ya Ya no me pillan Uy, va Bueno Eso es un poco defectuoso No tiene nada que ver Es en tricks Cuando hago cosas Si no Si no es que no hago nada Bueno, no quería grindar esto Pero lo ha grindado él solo Me he metido una hostia Pero casi 11 millones Con esto ya está hecho Bueno, no grindes Si no te apetece No te voy a decir yo Que Uy, va Ah, bueno Al final sí que había recuperado el salto Eso es una geotequeta de alguien De golfer 720 Por 2640 puntos Pues nada Un extra Y ya ha llegado No, o sea Ha sido paliza Si es que en las de tricks Les hago palizas Y me ha llevado Pues 28.000 Créditos más bonificación 24.000 No sé cuánto Y eso termina Esta montaña Pero siempre hay 3 montañas Aunque la segunda Normalmente creo que Solamente hay 1 o 2 bajadas Una bajada nada más Que Nada Ahora lo único Que las gafas emisoras Sí que van a estar recomendadas Porque va a haber niebla Esperad un momento Y ahora comienzo la misión Bueno, ya estoy listo Para la carrera esta ¿Qué tenemos? Bueno A ver si me venden otras gafas mejores No, son peores Siempre Siempre venden mierda Yo no sé Fíjate Si intento equiparme de otra cosa Me van a decir ¿A dónde vas, loco? O sea No estás preparado para la bajada Ni de coña lo intentes Ahí No he mirado las tablas Que es lo más importante Pero bueno No me ha ido del todo mal Con la tabla esta Salvo por la carrera anterior Que menuda desgracia De carrera La parte de tricks Está de puta madre O sea Había muchas cosas Para empalmar unas conras Y saltos bastante grandes Pero La otra ruta Que me han hecho ir antes Era una puñetera castaña Bueno A pesar de la nieve Voy a ver Pero seguramente Se vea como el culo O sea Y esto es carrera O sea Las carreras se me dan muy mal Dios Menos mal que tengo las gafas Lo veo todo La nieve Le pasa algo raro Pues se va como Se va como reiniciando ¿No? Debe ser algún problema gráfico Esto No lo entiendo Bonitos árboles Muy bien Muy bien Muy bien Una cosa que me Que me Que hostión Una cosa que me llama la atención Es cuando Cuando tengo las gafas puestas O algo así Me quita lo de la vida O sea No tengo vida O como va esto Vale Esto es un barranco Eso Está también Rebobinando Ah bueno Es que ellos también pueden rebobinar Evidentemente Pero no está rebobinando Porque Ella se ha quedado atascada Pero yo con ella O no Ya ha cogido una nueva ruta Me voy Me voy Me voy No seas tonto tío Reinicio la bajada Es que está perdida ya Es que ya No me hace falta seguir Para saber que está perdida Cuando tienes que reiniciar Dos o tres veces seguidas Ya se te van a tomar por culo A ver No vayas por ahí No He dicho no Que parte no has entendido Campeón Este tío es tonto Es que Hace lo mismo exactamente Aunque yo rebobine Vale Es que tienes que rebobinar Siempre más de lo que parece A ver Aquí hay un salto Au A ver ¿Dónde está el barranco de antes? Porque no me acuerdo Estaba después de estos árboles Me parece No 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 A ver Pero es que no tengo No tengo Uf Uf Que suerte Es que en cuanto llegas a un punto de esos Que nada más caer Tocas el suelo Y te caes No tienes nada que hacer Porque en el aire no puedes No puedes cambiar la trayectoria Entonces estás condenado Vale Creo que ya he pasado el Creo que ya he pasado la parte peligrosa Pero bueno Seguro que hay más Es que por mucho que tenga la gafas Para ver el camino Si me vais a poner Voy dos segundos Ah, voy segundo Si vas a poner un barranco Que no se ve Ni aunque Ni aunque Sea de día Macho No puedo hacer nada Uy, casi caigo en el árbol Ah, sí Dame cosas de grindar Tú dame cosas de grindar Y yo Y yo me apaño Sub ¿Y qué hago? ¿Qué hago ahí, tío? Bueno ¿Me explicas qué hago? Tengo que inventarme yo, ¿no? Que el salto ese me va a llevar Oh, qué hostión Me muero Voy a llegar a la meta dando vueltas Quedan solo 500 metros Corre Y grinda Grinda todo lo que puedas Sigo yendo segundo No sé muy bien por qué ¿Por qué, macho? Lo estoy haciendo regular Tirando a penoso Nada, yo voy a seguir al primero Porque no El primero ha llegado ya Ah, vale, vale, vale Esto es la meta Es que No me fastidiéis Pego un salto de tres montañas de alto Y caigo directamente al barranco ¿Qué hago? Pero por lo visto El resto también se han tirado al barranco Porque si no No hubiera quedado segundo Ni de coña O no Me vale Me vale quedar segundo Paso a paso de llegar primero Porque va a ser Intentar, intentar, intentar Para nada Vale Y ahora viene Viene ahora aquí Este ya simplemente es el El descenso De sobrevivir Y el último que hice Que fue de oscuridad Fue bastante jodido Este que también va a ser de ver poco Seguro que la voy a liar O sea, va a ser una cagada Buf, vamos a ver La verdad es que estoy en tensión ahí No estoy disfrutando ahora mismo del juego Porque nada más que es A ver en qué punto me quieren matar, macho Pero es que En unos saltos más injustos Las otras partidas por lo menos Podéis rectificar un poco Pero es que aquí dices Venga Al barranco Qué buen helicóptero Qué buen piloto de helicóptero, ¿no? Oye, así, bueno Tírate ahí Venga, así sin más Espérate, ¿tego que darle yo? Yo le doy Vale Muy buena bajada Por el amor de Dios Bueno Vale Estoy reiniciando La última bajada Porque me ha trolleado el Frap Si no lo ha querido grabar Así que Anda, mira Ahora cae bien Bueno Ahí va Voy a repetir lo que ya Dije en el Poco rato que lo intenté Hasta que me di cuenta Que no estaba grabando nada Joder Tengo que pelear Tengo que Además de esa supervivencia Tengo que luchar contra el Grif Este que es como el rival Que no saltes, tío No quiero que saltes O es que eres tonto A veces lo que jode el rebobinar Es que como que el primer segundo O algo así Te lo guarda en memoria Y lo vuelve a hacer A no ser que seas muy radical Pulsando otro botón O algo Y eso siempre me jode Me jode los reinicios Madre mía Que bien Que bien Que bien tomo los saltos Como este ¿Quién ha sido el cabrón Que ha puesto una geotiqueta ahí? Las geotiquetas las puedes poner tú Cuando Cuando estás rebobinando Si las compras Y es para darle puntos a la gente O conseguir puntos tú Si no la consiguen coger Y claro Una geotiqueta ahí ¿Quién coño la va a coger? Llega cabrón Nah No, es que además Tené que haber cogido el salto de arriba Ya Por ahí no puedo pasar A no ser que tire por la derecha Pero es mucha pérdida de tiempo Bueno Segundo intento Vamos Au No, no Joder Tío A ver Tengo que rebobinar Es que no ¿Qué puedo hacer ahí? Es que ya Ha ido el solo Tú eres Vamos Corre macho Acaba con él Eh, por aquí no te metiste antes cabrón Me estás llevando a otro lado Eso es precisamente lo que quería hacer ¿Sabes? Saltar al barranco No le da a la izquierda en el mando Casi, ¿sabes? Solo un poco Vamos Va a ser un vídeo largo del cojón Uh, mierda Salta ahí sin querer Pero es que claro Una vez que pulsas el botón Ya no puedes hacer nada Para no saltar Que yo sepa Venga Venga Vamos Tío Es que esas cosas no me las puedes hacer Cojones Vale Vale Ahora por lo menos ha saltado Ahora sin embargo no Claro Que Ah, encima claro Tengo rebobinados limitados Porque es una supervivencia La supervivencia lo que tienen es que Tienes que sobrevivir con un número limitado de rebobinados Porque si no, claro Sería muy fácil Voy a ir andando como las personas O sea No guard A ver Quedan 1600 metros Puedo recuperar la distancia que me lleva Pues que no Las gafas estas de las narices Uh, uff Casi la lío No te crees que ayudan demasiado, eh Es difícil Ver qué cojones tienes por delante Bueno, más difícil sería sin ellas, ¿no? Pero Pero míralo Ya otro salto injusto Que me tira al barrango, macho ¿Qué quieres? ¿Que me aprenda la partida de memoria? Pues yo me la aprendo Pero es que no tengo tiempo para esto La verdad es que Eh, y te lo digo ya Esta partida no es tan difícil como la de la oscuridad Esa partida es que la odio con toda mi alma La supervivencia de la oscuridad es que es Te pone una luz Un foco en el casco Qué bien Qué bien, macho Qué bien La única roca que había, eh Nada Está condenado a repetir una y otra vez la misma acción Porque A no ser que rebobine mucho, mucho El tío la repite Y él solo Porque yo no le he dado a la Ni de coña Al botón X, quiero decir Vamos, que estoy jugando en Play 3, pero A veces cuando estoy jugando en Xbox Me confundo con los controles de Play 3 Y cuando estoy jugando en Play 3 Digo los controles de Xbox Tuve este por ahí a mí, déjame en paz Oh, ya lo he vuelto a hacer Paso de rebobinar, es que está perdido O sea, no está perdida la carrera Pero seguro que va a hacer lo mismo el gilipollas Madre de Dios Cuántas veces voy a tener que reiniciar esta carrera Y tío, los cargando de reiniciar Tenían que ser No sé por qué en todos los juegos Los cargando de reiniciar Cada vez son más Cada vez son más Más grandes, macho Antes los reiniciar Tío, si ya tienes Toda la información del mapa cargado No eran tan No eran tan No tardaban tanto Creo yo, vamos A lo mejor es que en el pasado Tenía más paciencia Para esperar a los cargando Pero Cuando tienes que repetir una misión Varias veces La verdad es que te toca la moral Cuidado, no saltes de más Ahí pongo cosas de grindar Que es lo que me gusta, macho Estos saltos ¡No! Madre mía, lo he conseguido Da igual Mátate Pero Llega Madre mía, no Nunca consigo cuadrar bien los saltos Es lo que Lo que peor se me da Siempre me voy para una esquina O para la otra Mierda Me he puesto a darle para adelante Pensando que ya estaba en el suelo Y claro, se ha puesto a dar volteretas Tío A ver si aprendemos a frenar Cuidado Que me quede al medio o a la derecha Vale, me queda en el medio Lo cual me lleva al barranco Intento escuchar lo que me dice el delicote Y dice Quédate en medio o a la derecha No Es a la derecha o solo, cabrón Porque en medio hay un barranco que te cagas Me da lo mismo ganarle o no ahora mismo Quiero llegar al final Para ver un poco como es el mapa Porque si no Por mucho ¿Ves? Voy a seguir reiniciando Y voy a seguir cayendo en sitios estúpidos así Porque la parte de adelante no la he visto Y no sé cómo va ¿Qué clase de salto ha sido ese? Pensaba que no iba a tener potencia suficiente Porque de repente esa salta hacia atrás No Madre mía Es cara a la montaña Venga Que se descontrola un montón La verdad es que el control No me quejo En las otras partidas me ha ido bien Pero en esta Vamos a ver Oh Y ya no me queda en rebobinar O sea no puedo hacer nada directamente Puedo morir Y ya está Madre mía No seré capaz de superar yo hoy esto El último descenso Del último pico Y no va a haber huevos a pasárselo Es que esos saltos Que me meten machos Y salta Pum Barranco Bueno y ¿Qué hago? Es que tío Y no hay forma de anticiparlo Salvo por prueba y error Que ya sepas que está ahí Pero vamos De antemano es imposible Me voy por Uh Por ningún lado Casi Mierda 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 Uff Que de casualidad Muy bien Claro que sí Si saltas Te pasas ¿Qué hago? No salto Voy así sin más No No, 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 no No sé dónde estoy Oh, vale He conseguido super tricky No, no, no Vale, bien Le estoy adelantando Ahora solo tengo que no cagarla Lo cual es imposible No 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 Madre de Dios Tío Asalta Haz algo No caigas al barranco Cabrón Es que No, no tenía No tengo salida ahí Recién caído Es lo que digo Recién caído de De un salto Ahí como coño Controlo eso Que él Que él Por la propia caída Por el Menos mal Él la ha cagado también Rebobina conmigo Y vuelve a cagarla No, no lo ha cagado Qué desgraciado Otro salto Super bizarro Ha saltado Super pa'l lado Tío No es el momento De chocarse Contra los árboles Que él ha cogido La bajada directa Y no me quedan Rebobina Es que Es que Es precioso Muy bonito Parecerá bonito A ver Venga Tío No Es posible Esto ya Nada más que El tío Empieza un poco Delante mío Por si acaso El cabrón No Que la vuelvo A cagar Al principio Tío No Paso O sea No Gastar un Rebobina Al principio No me sale De las narices A mí Todo por Hacer gilipollas Por olvidarse Donde están Las cosas Eh tío A donde coño Vas Paso de saltar Me parece Que voy a Voy a asegurar Un poco más En lugar de hacer Tanto salto Y tanta hostia Que bien Que bien giras Que bien giramos Muy buenos saltos Totalmente controlados Ahí hacia la pared Bien Uh Madre de Dios Es que bien Lo cerca Que ha estado Ahí Deca Si es que Le das para un lado Para Para rectificar Y entonces Se pasa de largo Todas las veces Es bien Esto lo he tomado De puta madre No Que esto no es un salto Vuelve a la pista Madre de Dios Que folla Tío En serio Siempre intento Saltar Lo que es Hacia el centro De lo que sería La montaña Y siempre es el barranco Quita cabrón A ver Aquí había un salto Que no debo Comerme Venga Aquí es que pone La cámara muy rara Y pienso que salta mal A ver No No, 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 no Uf Esta vez me he anticipado Esto ya no me lo sé El árbol Me cago en el Cero Ya no me quedan robinados Esta es mi última oportunidad Muy bien Vale Vamos Oh, oh, oh Me cago en Oh, sí Grinda 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 Todo lo que puedas ¿Cuánto quedan? 300 metros Como me caiga ahora Me va a joder Madre mía Es que parecía un barranco Esto ya No te lo digo Creo que hay Creo que me ha dicho Algo de la derecha Seguro que la derecha Es el barranco Uf, menos mal No, no, no Me come la roca Y se me gasta el triqui Esto ya es la puñetera meta Jódete, cabrón Jódete No me Maldita sea Bueno, ya he completado Los nueve puñeteros descensos Pero el último No habéis visto nada Lo he hecho todo muy bien Un intento Y sin rebobinar Es que no tiene sentido Saco la carrera Pero no me interesa Dame premios Algo Logros Dame algo Me lo he ganado Lo he hecho Rodney, Mac, Dane Y el resto del equipo SSX Lo han conseguido Han recogido el mundo Visitado los picos Más espectaculares Del planeta Y conquistado Los nueve descensos letales El número de visitas Que ha generado en internet Esta aventura Es alucinante Y los fans Piden más Este ha sido Un viaje inaugural Memorable Para este equipo De maestros Del snowboard Algo me dice Que no va a ser La última vez Que oigamos hablar De SSX Hasta la próxima Chavales Se despide DJ Atocha Bueno Nos vemos A ver Un momento Este que aún no hay nada Acabo de subir noticias Para todos los que os habéis quedado Con ganas de mal Parece que hay un asentillo Por resolver Ah ¿Por qué? Parece que volvemos a la mestaña Para adquirir un enfrentamiento De hechos que hacen época El ganador Me cago en vuestra Padre Zona mortal Suena 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 muy bien Suena A una cosa que no No va a ser Va a ser sencillo Seguramente En el Himalaya El Himalaya Está bien Me gusta Ah Oh no Oh no No es la partida Del multijugador ¿Por qué? A ver Griffith Simmons Y soy el enemigo A ver la introducción De este pavo Pues bueno Si que es el enemigo Va por ese X Era un antiguo miembro De ese X Y se fue O alguna gilipolleza Si es la historia La historia tampoco importa demasiado Lo importante es Despeñarse por las montañas Bueno pues Zona letal Lo vamos a dejar Para el próximo capítulo Porque la verdad No puedo O sea Ya bastante tengo Con lo que tengo El próximo capítulo Me enfrentaré al tío este Me dicen que me enfrente ya Pero mira lo que te digo Y tu padre Que tal está Bueno Nos vemos en el próximo capítulo Cuando me calme un poco Porque Dios santo Tengo ganas de matar Y eso Ya nos vemos el próximo día Hasta luego